En vista de que nuestro héroe cero está en plena misión y el joven Arpuya busca soluciones prontas a dicha situación contra la guerra elfo, una persona aparece dispuesta a colaborar con la causa id. Un momento, en el libro dice que sale Axel, pero que hace Axel en esta saga? Que rollo paso aquí? Que yo sepa, el tipo malcriado de Axel lo infetan, no? Ese tipo no lo mata, no tengo ni la más mínima idea, a lo mejor son de esas cosas que se les da por inventar a los escritores para ganar público con sus pendejadas. Como que si, no? En fin, sigamos con la lectura y que sea lo que dios quiera. Ok señores, ya saben en donde esta Axel? Habla, Jay! No, no señor, digo general, no sabemos nada. Como es que aun no localizan a cero, en estos momentos necesitamos de su presencia. Pero, hemos buscado por todos lados y parece que el es activo su comunicador señor, digo... No me importan sus cosas, solo busquenlo ya, entendido? Si señor! Digo, guardián! Digo, guardián! Espera demonios! Y si, ¡no, si yo quiero! Ese, que no se lo vio! Cero, cero, cero… Ese tipo… Es al único que se lo corre salir en un momento tan crucial. Aghhh… knew… ¿Para qué necesitas de esa Barbie cuando me tienen a mí? ¿Y tú quién eres? ¿No me conoces? No, y en primera, no sé a qué se refiere con mi Barbie, ni sinceramente desconozco de su versión, joven. ¡Maldición! Bueno, ya que no conoces sobre mí, me daré el lujo de presentarme, así que tómalo como un cumplido, ¿ok? ¿O qué? ¿De dónde rayos saliste? Yo soy uno de los Maverick Hunters de más alto calibre en este lugar. Soy Axel. Siempre le salvaba el pellejo a AX o Acero en sus misiones. Me imagino que esa Barbie debió hablarte de mí y de mis gloriosas hazañas en el pasado, ¿no? Wendy repite que desconozco todo acerca de usted. ¿Qué? ¡Demonios! ¡Ah! ¡Es a Barbie! ¡Le patearé el trasero y le quemaré el pelo! ¿Y qué? ¡Nada! ¡Nada! En fin, yo solo vine aquí porque me entendí que necesitan refuerzos. Y bueno, no pienso dejar que la Barbie de Acero se lleve toda la diversión. Así que usted conoce a Acero. Ok. Pero hay algo que no me falta. ¿Ah? Tengo entendido que él fue el único sobreviviente de las guerras en el mundo. Y eso fue hace más de un siglo. ¡Eh! mentira en estos momentos. ¿Y qué ha estado haciendo usted después de varios años? No puedo decir que me sacaron de la saga por las patinas guerras de su madre y la cochina infección. Y que les pagué el director para que me volviera a colocar. ¡Piensa! 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 ¡Habla! Eh, este, esto, eh, 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 es, eh, yo, yo, yo estuve en una misión especial, eh, mmm, sí, una misión, en una misión, y, y, y ya regresé, ¿contento? Además, ¿qué rayos hace una mocosa androgenada como tú en este lugar? ¿Qué? ¿Mocosa androgenada? Escúchame bien, maldito insolente. Yo soy uno de los cuatro guardianes que protegen este lugar. También soy el general principal del ejército Reikyu. Mi nombre es Harpia. Y por último, yo soy hombre. ¡Eso tiene que ser una maldita broma! ¡No puedo creer que una chaparra como tú sea tan mencionado a Rupicopia! ¡Qué buenísima broma! ¡Es Harpia, idiota! Y además, ya te dije que soy hombre. ¿Qué? ¿Usted no benefició? ¡No! ¡Claro que no! ¡No! ¡Chaperrita androgenada! ¡Y te lo voy a probar ahora mismo! ¿Pero qué? ¡Bus! ¡Súntame! ¡Esa era la prueba que yo buscó! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Si eres hombre! ¡Si! ¡Oh, ser! ¡Espera! ¡Es un malentendido! ¡Yo sí sabía que eras hombre! ¡Es un segundo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para quitar! ¡Eh! ¡Yo! ¡Tus cochinas manos! ¡Era una bromita! ¡Encima de mí! ¡Maldito bastardo! ¡Volución! ¡Ah! ¡No me crees que vas! ¡Ah! ¡Aléjate de mí, loco chaparro! ¡Ah! Ah, te tengo. ¡Suéltame! ¿Qué piensas hacer con esa espada? ¡Algo que te va a lo de más a ti que a mí! ¡No! 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 ¡Allí no! ¡Graciado! Nota. La imagen final fue censurada porque parece que el objeto usado por Harpuilla literalmente hizo que Axel camine entrepiernudamente raro. Así que por protección visual no se emitirá y quedará a la imaginación de ustedes. ¡Hasta una próxima ocasión! Y así es como Axel recibiría su paliza si estuviera con Harpuilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!